La Escuela Pablo Neruda 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 Estamos aquí con la fonodióloga Daniela Que realizó el concurso de letreo ¿Qué importancia tiene estas actividades en los alumnos? ¿Y cómo lo realizó? Bueno, la importancia que ha tenido este concurso es relevante para los estudiantes ya que mejora el vocabulario de los niños, mejora la ortografía, memoriza nuevas palabras y mejora también en el sentido de que estas palabras también se encuentran en los cuentos, en algunos libros y donde los niños pueden entender este vocabulario. Entonces yo creo que es sumamente importante este tipo de actividades porque además incluye a todos los alumnos de la escuela, o sea, en este caso el primer ciclo y todos se empeñan en participar. Entonces todos aprenden las palabras, todos se esmeran por ser los protagonistas y los que concursan en el concurso de letreo. ¿Se van a realizar más actividades como esta? Sí. Bueno, siempre se propone a principios de año realizar actividades como equipo de fomento lector, como concursos de cuentos, concursos de letreo. Y en el tiempo se van determinando nuevas actividades, pero siempre se hacen actividades dentro del, como del, como se dice, del ramo de fomento lector, como concursos internos, muy muy internos como de cursos, como de afiches, de cuentos, de dibujos, etc. Muchas gracias por el audio, Daniela. Esto fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo año.